Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Let's Bike. El día de hoy hablaremos de algo distinto al ciclismo en montaña, me refiero al ciclismo urbano. El ciclismo urbano ha existido desde la creación de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, el cual practican muchísimas personas en todo el mundo de todas las edades y profesiones, ya que solo requieres una bicicleta, sin importar que sea una bici urbana, BMX, ruta, montaña o grava. El ciclismo urbano se puede hacer como deporte, ejercicio, como transporte y trabajo o simplemente por diversión. Trae múltiples beneficios. En la salud nos ayuda a mejorar la condición física, la coordinación, la postura, quemamos calorías, disminuimos el estrés y la ansiedad. Ni se diga del impacto positivo al medio ambiente o el beneficio económico que nos proporciona. Aunque si son como yo y les gusta consentir a su bicicleta, hay poco beneficio económico. Gracias a la pandemia por COVID-19 se ha incrementado el número de personas que hacen ciclismo, sobre todo el urbano. Y lamentablemente también han aumentado los accidentes de tránsito de ciclistas. Así que en este video te presento algunos puntos que yo considero debemos tener en cuenta para hacer ciclismo urbano más seguro. Vamos a empezar por lo más obvio antes de salir a rodar. Y se trata de nuestra seguridad. Estoy consciente que en cada ciudad y país existen diferentes reglamentos o regulaciones con respecto al uso del casco. Sin embargo, creo que nuestra seguridad y bienestar es prioridad. Que como les decía, en México no es obligatorio. Ejemplo de ello son estos oficiales. Sin embargo, creo que es una pieza fundamental de seguridad. Existen de muchos tipos, colores y formas. El precio varía de acuerdo con la tecnología de seguridad y la marca. Pero todos cumplen la función básica. Proteger nuestra cabeza. Solo asegúrate que sea casco y no otra cosa. Otro accesorio que considero indispensable son las luces. Una delantera y otra trasera. Ya que estas nos ayudan a hacernos notar con los automovilistas, otros ciclistas y personas. Y sí, incluso de día se deben utilizar. Ya que están diseñadas para ello. Y si combinas las luces con un jersey de un color reflejante y muy llamativo. Incrementa las posibilidades de ser vista o visto a distintas distancias. Si no tienes un jersey con estas características. Un chaleco reflejante como los que se usan para la construcción. También funcionan muy bien. Ahora, un accesorio importante que no debes utilizar por seguridad son los audífonos o auriculares. Es sumamente importante ir atento a lo que sucede en el camino y a tu alrededor. Si quieres utilizar audífonos, mejor utiliza una bici estacionaria en tu casa o en el gym. Otros accesorios de seguridad que sí creo que pueden ser opcionales son Los guantes, que nos ayudan a no perder el agarre del manillar. Unos lentes por aquello del reflejo o aire en los ojos que nos pueda hacer llorar. Y por supuesto también un timbre o chicharra para avisar de nuestra presencia. Por último, no olvides revisar tu bicicleta antes de salir. Aquí te dejo un video de cómo hacer la revisión rápida. Que inicien tu rueda delantera y terminan tu rueda trasera. Cuando estamos en la ciudad, los ciclistas nos convertimos en conductores de un vehículo. Impulsado por nuestros músculos, pero no deja de ser un vehículo. Además, conducir significa que debemos tener la capacidad de hacer funcionar nuestra bicicleta de forma controlada, siempre respetando y obedeciendo las normas que apliquen. No solo por nuestra seguridad, sino también por la de los demás. Entonces es necesario considerar que si existe una ciclovía, ciclopista o un segmento de la calle destinado para bicicletas, es por allí por donde debemos circular. No sobre las banquetas, esas son para los peatones o niños en bicicleta. En caso de no existir estas secciones, entonces lo recomendado es circular por el carril de extrema derecha, siempre en el mismo sentido del tráfico. Por favor, no seas de esos ciclistas que circulan en el sentido cuadrado. Al contrario, a menos que así sea y esté debidamente señalado, porque realmente es peligroso. Como conductores debemos respetar los semáforos, señalamientos, carriles exclusivos y sobre todo a los peatones, que siempre tendrán la preferencia. Sé que mucho de ello es educación vial, pero todos podemos poner nuestro granito y ejemplo para evitar accidentes o fatalidades. Algo también muy recomendado cuando se trata de ciclismo urbano, es traer contigo un buen candado que por lo menos dé algo de batalla a esos ladrones. Este lo recomiendo que lo utilices solo si vas a dejar tu bici por un momento muy pequeño y casi que a la vista. Si va a ser muy prolongado, entonces busca un buen estacionamiento de bicicletas. Y por supuesto, no lleves tu bici más cara. También lleva contigo un kit de herramientas básico, que incluye una multiherramienta, parches, palancas, minibomba y una cámara de repuesto. Se siente muy feo rodar de noche, que se pinche una llanta y debas regresar caminando. Por último y algo muy importante, es mantenerte motivada o motivada, sin importar si es ciclismo urbano por necesidad, diversión, pasatiempo o ejercicio. No permitas que las circunstancias o cosas que nos pasan en las calles te desanimen. Siempre hay automovilistas que se estacionan en la ciclovía, invaden nuestros carriles o no respetan pasando muy cerca de nosotros. Todos hemos tenido esos encuentros con aquellos que ni las señales de tránsito básicas respetan. Y así como hay automovilistas, también hay ciclistas que desmotivan, cuando pasan de lado sin ofrecerte ayuda. O nos rebasan o rebasamos y se escucha el no le das perro. O nos juzgan por la bici que traemos. Recuerda que no es una competencia de quien es más rápido o quien trae el mejor equipo. Tú misma, tú mismo te pones tus retos y solo se trata de ser tu mejor versión todos los días. Al final no dejamos de ser hermanos en la bicicleta y eso es lo que realmente importa. Si te gustó este video regálame un like. Suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarme en esta rodada. Gracias. 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 Gracias.